Locura bajo llave es el título del primer libro de la abogada de profesión Camila Musante, quien hoy, a sus 28 años, decidió cambiar las leyes por la escritura. Una idea impulsiva, dice, que quiso desarrollar como una oportunidad de mostrar una de sus pasiones desde pequeña. La primera vez que me atrevo con algo en narrativa, esto comenzó el año pasado, como algo improvisado, cuando comencé a escribirla no tenía intenciones o no pensaba que podía llegar a materializarse algún día, pero siempre he sentido pasión por la literatura y las artes, entonces finalmente me dejé llevar en este ejercicio de escribir y cuando terminé, claro, surgió no solamente una historia, sino que también la esperanza de que eso podía significar algo y llegar a alguna parte. Locura bajo llave consta de 40 capítulos y 262 páginas que lograron ser concretadas en 5 meses de arduo trabajo, con un título muy apropiado. Porque el nombre, bueno, muy relacionado con el contenido de la historia, está la historia de un adolescente que vive en un orfanato y que es enviado un día a la unidad psiquiátrica que hay en este orfanato, sin tener aparentemente ningún desorden o trastorno que justifique esa decisión. Y en ese lugar vive muchas situaciones, límites que la ponen a prueba y eso la hace cuestionarse de dónde está esta línea que separa la razón de la demencia y descubre y se sorprende, no solo de los misterios que se encierran en este lugar, sino que también de los que hay dentro de su mente. Así que por eso este concepto de la locura bajo llave escondida o desconocida, que todos podemos tener y que quizás solamente vemos cuando nos vemos enfrentados a situaciones extremas o límites. La vida nos pone a prueba, por decirlo de alguna manera. La idea es proponer a los jóvenes una reflexión profunda a través de este thriller psicológico. Es una novela que tiene muchas reflexiones sobre, a propósito de situaciones un poco extremas y que quizás no todos se puedan sentir identificados, pero sí con los cuestionamientos o los pensamientos, las problemáticas interiores de los personajes. Entonces esos mensajes quise que dieran la luz lo más pronto posible. Camila hace días hizo el lanzamiento de su novela en Chile, por lo que ya hay público que han leído su obra. Si bien es cierto, es un libro que está destinado a los jóvenes, también a los mayorcitos también nos gustó, tengo varias amigas que ya lo han leído. Tiene un tremendo mensaje el libro, es un libro profundo, que yo creo que va a ayudar mucho a los jóvenes a poder aclarar algunas dudas y situaciones que ellos pasan y se van a sentir identificados con la protagonista. Los personajes son espectaculares, el desarrollo de cada uno es bien profundo, no son personajes que solo son descritos una vez y después se ven envueltos en situaciones, sino que hay para cada personaje un análisis bien profundo de cómo piensan, cómo ven las situaciones y todo ese tema. Entonces es bien interesante el libro, así que se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, los invito a todos a leer esta novela, a que se encanten con esta historia, ojalá se sientan identificados y puedan disfrutar de todos los cuestionamientos que hay planteados ahí en ella. Si gusta gozar de una interesante novela, puede contactarse con Camila a través de su Instagram o directamente en la página web que está apareciendo en pantalla y así entretenerse a través de esta obra que hoy se abre al mundo desde la Araucanía. ¡Gracias!